Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón Cuando la visión distante rompa el instante de la sin razón Cuando las calles muerdan el polvo del desamor Cuando las ciudades caigan yo sé que haré Yo estaré en medio de la ruta Yo estaré en medio del camino Yo estaré abajo de la lluvia Yo estaré con mi guitarra d'ombro Yo estaré en medio del desamor Seré la voz del camino afinada por el tiempo y el destino Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón Cuando la visión distante rompa el instante de la sin razón Cuando las calles muerdan el polvo del desamor Yo sé que haré Yo estaré en medio de la ruta Yo estaré en medio del camino Yo estaré abajo de la lluvia Yo estaré en medio del desamor 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 Yo estaré en medio del desamor